Miren, hay que hablar inmediatamente acerca de lo que está sucediendo en Salcedo. El hospital de Salcedo, varias organizaciones populares se fueron a huelga, convocados para el día de hoy en el municipio de Salcedo, pidiéndole al gobierno de Luis Sabinader la terminación, la conclusión de ese hospital. Un hospital que se encuentre en muy malas condiciones. Y esto llama poderosamente la atención, y es como decíamos, tiene que darle vergüenza a las autoridades dominicanas que se tenga que ir a una huelga para exigirle al presidente de la República, al SNS y al Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana la terminación de un hospital, la remodelación de un hospital. Que dice la gobernadora de Salcedo, que ese hospital ya va a ir más de un 90%. Pero, eso es lo que dice la gobernadora de Salcedo. A nosotros nos llegó la información, que voy a detallar en estos momentos a través del programa, donde los niños que llegan con dengue son ingresados en una salita, junto con otros pacientes, sin ventilación, solo con ventanas abiertas por donde puede entrar cualquier mosquito. Un cubo con agua, un galón partido por la mitad, con una constante, es una constante en cada uno de los baños del hospital Dr. Pascasio Toribio, no importa si el baño es para la unidad de cuidados intensivos, médicos, enfermeras o pacientes en general. Allí casi no llega el agua, y este es el único mecanismo para intentar higienizarse. Oiga bien, un cubo con agua y un galón partido por la mitad, eso es lo que se utiliza para higienizarse. En el hospital Dr. Pascasio Toribio de Salcedo, ¿usted cree que una provincia, la provincia Hermanas Mirabal, está pasando esa vergüenza? De tener un hospital como el Pascasio Toribio cayéndose a pedazos. Carajo, señor presidente, así no, así no, uno quisiera ayudarlo a través de los medios de comunicación, porque aparece gente que el PLD, que fuerza del pueblo, y comienzan de una vez los opositores, velo ahí, velo ahí, que ese gobierno de Luis no sirve. Señor presidente, es verdad que están ustedes equivocados, y la gobernadora que salió a hablar disparate de Salcedo hoy, tienen que entender que si el hospital no sirve, díganle al pueblo que el hospital no sirve, que tiene problema. En vez de mandar para Salcedo un contingente militar de la magnitud que lo mandaron, guardias y policías, a gastar un dinerar en armas, en municiones, en alojamiento, en comida, no, hombre, por Dios. En vez de decir que ese hospital se termina con menos de 40 millones de pesos, y con 40 millones de pesos, este gobierno de Luis Abinader y cualquier gobierno de este país relajan. Este país tiene un presupuesto billonario, un presupuesto billonario tiene este país, y el Ministerio de Salud Pública, ¿qué tiene en ellos? Uno de los más jugosos presupuestos de la República Dominicana. Entonces, por Dios, señores, vamos a revisar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que le está pasando a los funcionarios. Por eso es que yo digo que estos gobiernos no dejan de ser más de lo mismo. Y está bien que se le catalogue igual, señor presidente. ¿Usted sabe por qué? Aunque usted se ponga bravo. ¿Usted sabe por qué hay que catalogarlo así? Porque, ¿verdad? Lo que está sucediendo en Salcedo. ¿Usted cree que a esta altura de juego es para que una provincia, hermanas Mirabal, tengan que salir a la calle a protestar 24 horas para exigirle a un gobierno a las autoridades de este país la terminación de un hospital que es una responsabilidad del gobierno, que es una responsabilidad del Estado Dominicano, que hay presupuesto para eso, y que en vez de mandarle la solución al problema se le está mandando militares? No, así no. Para una de las principales prioridades que debe tener el gobierno salud, educación y vivienda. Así no, vamos a respetar. Así no. Yo no estoy de acuerdo con eso, que se manden militares para amedrentar un pueblo porque el pueblo tiene derecho a reclamar. Y lo que el pueblo de Salcedo está reclamando en el día de hoy es justo. Le dedico esto a la señora gobernadora de la provincia, hermanas Mirabal. En los pasillos hay una ponchera. Pues si tú te sorprendiste ahorita con el cubo de agua y el galón de agua para ti o por mitad, sorpréndete ahora. En los pasillos hay una ponchera, es decir, un recipiente redondo similar a una cantina. Un galón y un jabón líquido con un letrero que indica que esa es el área para lavarse las manos. Oiga bien, esa es el área para usted lavarse las manos. No sé, estoy hablando del hospital de Salcedo. ¿Usted cree que justo que la provincia, hermanas Mirabal, tengan un hospital, sea esto lo que represente, una ponchera con un galoncito de agua y una pata de jabón para lavarse las manos? No es en Cuba que estamos, es en República Dominicana. No es en Haití que estamos, señor presidente, es en la República Dominicana. Y por eso es que hoy Salcedo está protestando. No hay agua, incluso ni para los médicos hay agua. Yo me paso 24 horas, es la información que da esta persona en el hospital, y me voy sin bañar, explica David Pichardo, presidente del Colegio Médico en la provincia, hermanas Mirabal. Oiga lo que dice el presidente del Colegio Médico ahí en la provincia, hermanas Mirabal. Llega bañado y se tiene que ir sin bañar de ahí. Pero oigan esto, el hospital contaba con cuatro salas para cada área y un total de 40 camas por área. Actualmente, para hombres, hay 13 camas de internamiento en dos habitaciones para mujeres, ocho. En maternidad, son 16 camas y seis camas para niños. Eso es una provincia. Dice la información que tengo que una enfermera que pidió no ser identificada por temor a represalia nos cuenta que hay mucha prioridad con las camas cuando esas se llenan de entonces. Debemos referir a los pacientes esta situación es crítica. Hay un hacinamiento completo, tenemos todos los pacientes hacinados, mujeres, hombres, embarazadas, todo el mundo junto, todas las patologías juntas, niños con neumonía, pacientes sospechosos de tuberculosis junto con todo el mundo. Oigan eso, una locura destacó Pichardo en el día de hoy a este medio de comunicación. ¿Usted sabe lo que es eso? Tuberculosis. Pacientes sospechosos de tuberculosis. asignados en un solo lugar con mujeres embarazadas, niños con neumonía, oiganme por Dios, esto es una locura. Entonces me parece como si estuviéramos en Cuba donde no hay más ni en Cuba usted ve una cosa así. Porque en Cuba con esta situación, con la situación que tienen económica, por lo menos los hospitales cuidan. una noche llegaron al hospital dos niños del sector Rabo Duro de 4 y 6 años apretado del pecho y no había ni siquiera mascarilla. La familia tuvo que salir a comprarla. Y esa misma la utilizaron para los dos niños durante dos días porque en este hospital no hay medicamentos. Narra Héctor Blois, vocero de la coalición de movimientos populares de Salcedo, quienes en el día de hoy están convocando a una huelga por las precariedades, las precarias condiciones en las que se mantiene operando este hospital. Tenemos debilidades fuertes aquí, tan fuerte que el que no tiene seguro no tiene acceso a los medicamentos. Oiga eso. El que no tiene el seguro subsidiado del Senasa tampoco tiene acceso a los medicamentos en ese hospital. Esto lo llevó el diablo. La falta de ventilación en una misma habitación hay entre 6 y 8 camas, algunas separadas por mamparas y cortinas que en muchos casos son improvisadas por los pacientes. Los espacios de ventilación son muy limitados y suma a las altas temperaturas lo que obliga a los pacientes a llevar sus abanicos. El quirófano, eso debe ser un espectáculo. El área del quirófano del hospital de Salcedo debe ser un espectáculo. Actualmente solo un quirófano está habilitado para las emergencias que de acuerdo a unas informaciones obtenidas por este medio de comunicación no debería estar autorizado. Oye bien, ya que no cuenta con espacio y la pintura especial adecuada antes de la remodelación en el hospital funcionaban 6 quirófanos. Oye eso, meño, antes de la remodelación funcionaban 6 quirófanos, ahora solamente funciona uno y ni siquiera la pintura adecuada tiene. Y dice la gobernadora de Salcedo que ese hospital está terminado en un 90%. Actualmente solo se realizan las emergencias que son críticas, las demás se refieren. Esta área se habilitó para los pacientes que estuvieran con una cirugía extrema, pacientes que llegaran con un tiro que hay que entrarlo a cirugía de una vez sin importar los riesgos porque puede perder la vida. Paciente que llegue con trauma de tórax y hay que ponerle un tubo de pecho, una paciente embarazada que llegue con un desprendimiento, para ese tipo de situación fue que se creó este espacio, pero actualmente no es lo que está, no es lo que está para funcionar allí. Oye, tienen un área de UCI. Esto, eso, no debería llamarse intensivo, debería llamarse área de aislamiento porque no tiene ninguna condición para llamarse así. En primer lugar, no tenemos intensivo, no hay condiciones ni físicas ni materiales para operar con un intensivo destaca el galeno en el día de hoy. La UCI funciona en precariedad con solo tres camas sin ventiladores ni equipos con los que se puedan dar atenciones a los pacientes. La UCI funciona como área de observación para estabilizar los pacientes y referirlos. hemos tenido pacientes que han muerto y han estado dos horas y quince minutos esperando ahí en cuidados intensivos por camilleros explica la otra enfermera, no sé si no tiene madre, hablar del hospital de Salcedo y estamos hablando de una provincia. Estamos hablando de la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo que se lanzó a protestar y estoy leyendo esto, ¿ustedes saben para qué? Para que le dé vergüenza a las autoridades dominicanas, que le dé vergüenza a las autoridades que nos gobiernan porque la gobernadora salió a decir en un medio de comunicación según me dijeron supuestamente en el día de hoy que el hospital estaba terminado en un 90%, dicen los galenos que no, dicen los convocantes al paro que no y ustedes acaban de escuchar las precariedades que ellos citan. Estamos hablando de un hospital regional un hospital perdón provincial que no tiene las condiciones para operar, que no tiene las condiciones para dar los primeros auxilios. Oiga, dicen que tienen que referir los pacientes y ¿usted cree que es fácil llegar desde Salcedo a Santiago en medio de una emergencia? Óigame lo que le estoy diciendo porque si esto no lo ha calculado el presidente de la república ni Mario Lama ni todo lo que tiene que ver con salud en este país.